Por favor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Alberto Tagle. La carrera fue bastante significativa porque usted, tengo entendido que fue director después de la Escuela Femenina Militar. Sí, director de la Escuela Femenina y después director de Educación del Ejército. Así que siempre he estado muy ligado, como que dirá, muy ligado a lo que es la parte de formación en el Ejército. Muy contento y con un trabajo muy desafiante. ¿Qué le parece estar aquí en este minuto en la ceremonia en la cual se inaugura el busto de doña Javier? Emocionante, realmente emocionante porque a las alumnas que han pasado por la escuela y especialmente a las primeras promociones, que fue con las que me tocó actuar directamente, les tengo un cariño entrañable. Porque aquí está la semilla del patriotismo femenino, aquí en esta escuela, en este grupo de mujeres seleccionadas, selectas, las quiero mucho y les agradezco que me hayan invitado a esta ceremonia. Así que vaya para todas ellas, desde el fondo del corazón de Chilenos y de Soldados, un saludo tremendamente cariñoso. Muchas gracias. Se puede decir que estuvieron 20 años afuera, porque llegaron en el 74 y volvieron en el 94 acá a la escuela meditaria. Exactamente, me tocó llegar en el 74 y como director de la escuela, 20 años después, tristemente cerrar la escuela para entregar a las alumnas a la escuela y a la escuela y a la escuela y a sus oficiales. Muchas gracias. Y acá tenemos una dama que tengo una información de que subió un helicóptero una vez. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Se dispuso salto de requisitos de los paracaidistas. El personal especialista tenía que concurrir a la brigada aérea. Por lo tanto, yo tan entusiasmada en una oportunidad que me las ingenié, fui a ver a la loza del helicóptero que estaba llegando de forma ruidosa, estruendosa. Y con gesto le pedí al director de salto si podía volar. Así mismo, él también, con gesto, me aceptó que subiera, pero a mí, de regreso a la oficina, me esperaba mi general, yo dije, aquí me van a tirar las orejas, porque en realidad, a lo mejor tenía que haber pedido permiso, otros permisos. Por lo tanto, simplemente me dispuso, me ordenó de que podía subir cuantas veces quisiera, estaba autorizada para volar, siempre que lo hiciera, nunca más con falda, sino que con la tenía que correspondía, que era la tenía de combate. Y de ahí volé muchas veces, que me empezó a llamar la atención de que debiera haber tenido, a lo mejor, por horas de vuelo, algún reconocimiento. Entonces, ahí terminó, pero muy bonito todo. Aquí estamos observando el lugar donde estaban las autoridades. Estamos observando aquí el lugar donde las autoridades se instalaban a ver la graduación. Y aquí se hacían, me dicen también, los ejercicios de escuela. Exactamente. Dos años juntas trabajando, entonces, muy amigas siempre. El primer y el segundo curso, como que se fueron siempre muy unidos. Sí. Oye, tengo la información de que usted es la primera que fue a Inglaterra. Ah, sí, lo que pasa es que yo soy especialista en informática. Soy ingeniero del conocimiento, se le llaman knowledge engineer. Lo que pasa es que, a mí me voy a contar una historia que es bien increíble, porque esto es muy antiguo. Yo estaba en las escuelas suboficiales, era jefe de admisión de la escuela suboficial en el año 78. Y en esa época postulaba mucha gente, 1.300, 2.000 postulantes, o sea, era una cantidad de postulantes increíble. Y eran seis exámenes que nosotras, o sea, yo era jefe de admisión y seis empleadas civiles con unos cartones, hacíamos unas plantillas y teníamos que revisar todos esos exámenes. Entonces eran seis exámenes por 2.000 postulantes, imagínate lo que era eso. Bueno, mi marido que es politécnico, yo soy de familia, todos son politécnicos, me dice, ¿por qué no lo automatizas? Y ahí me dice, existe la informática, toda esta cosa. Y partí a la gematura informática, que en esa época hacía solamente los sueldos. Y empecé a hinchar, a hablar de cómo... Bueno, la cosa resultó y se automatizó el poder hacer los exámenes y que se pudieran corregir rápidamente. Y ese fue para mí el inicio en la informática. Fue ver este mundo de programación fantástica. Bueno, y de ahí me fui a la gematoria informática, fui jefe de desarrollo. Y después estando en España, es un magisterio de inteligencia artificial. Y después estando en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, me tocó ser la jefa de proyecto del Trivencional de la Esterramo de las Fuerzas del Mar. Y trabajábamos con una empresa inglesa y por eso sí, me mandaron a Inglaterra. Estuve en Inglaterra durante tres años de jefe de proyecto chilena de la Defensa Nacional. Además, uno iba solamente con la mentalidad de abrir caminos. Abrir caminos y de alguna forma tratar de ganar terreno, campo, en esta área que era exclusivamente de hombres. Impensado que fueran mujeres. No podíamos ser muy militares porque dejábamos de ser femeninas. Entonces, había que compatibilizar esas dos cosas y era un poquito difícil. Porque no podíamos hacer una cosa para dejar de ser la otra. Así que, no, fue muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!